de la revista Caretas, pero se los quería comentar antes de empezar con nuestra entrevista que es a la ministra de la inclusión, flamante ministra de este gobierno en este flamante ministerio que antes no existía se trata de Carolina Tribelli ministra, bienvenida al programa gracias Pedro está complicado el día, ¿no? un día bastante caliente sí, además es el debate en el congreso del presupuesto ah, sí, pero la atención va a estar puesta en Cajamarca y no en el presupuesto bueno, ustedes de repente sí bueno, sí, porque se juega todo el dinero del próximo año, está en discusión hoy día antes de entrar a lo que se está haciendo o las perspectivas u objetivos que tiene el ministerio hablemos un poco de la historia de este ministerio el ministerio que no existía y cuando se anuncia su creación prácticamente es un ministerio que tiene nombre de diagnóstico es como decir, pues este como señalar o ponerle un foco a el que yo también considero el problema más complicado de resolver en este país inclusión es un término positivo el problema del Perú es un problema de exclusión, ¿no? económica, racial, religiosa, social el Perú es un país con muchas divisiones y fracturas y eso hace que tengamos conflictos todo el tiempo un político me decía hace tiempo el Perú es un país de necesidades insatisfechas por más que sean cosas siempre van a faltar cosas por hacer y habrá sectores que se van a sentir siempre desatendidos cuando usted escuchó que se iba a crear un nuevo ministerio ¿qué pensó? a ver, la idea de este ministerio viene dando vueltas hace buen tiempo ya y viene de discusiones muy largas de la necesidad de tener un organismo que comience a agregar los esfuerzos dispersos que habían en el Estado para atender determinados temas sociales básicamente y eran los programas de lucha contra la pobreza originalmente los fondos de inversión social que vienen desde los 90 y las estrategias que estaban muy desarticuladas de intervención en las zonas de pobreza extrema entonces con esas ideas se inició la discusión de este ministerio al inicio de este gobierno yo no participé en esas discusiones más que desde la academia que era donde yo estaba ni sabía ni tenía idea pero la discusión fue muy rica a partir de la idea de bueno, ¿qué es lo mínimo que debes exigir de coordinación? entre los programas que ya existen más los programas que se habían ofrecido en la campaña del presidente Humala para hacer una masa crítica suficiente para pensar que vas a tener impacto real en determinadas variables que hoy día están asociadas con estas exclusiones pero volviendo al tema de mi pregunta entonces cuando usted se entera del ministerio dice que buena noticia sí, era una buena noticia era una buena noticia porque el principal problema de los programas sociales del Perú era su dispersión y su desorden y todo el nuevo enfoque que hay de protección social en la discusión mundial es que ya no puede ser una discusión de programas y proyectos sino tiene que ser un enfoque más integral de conjuntos de intervenciones porque como tú dices no resuelve resolver un problema no saca a nadie de la situación de pobreza o de exclusión tienes que atacar por varios frentes a la vez para mover a la gente a una situación distinta ¿cómo llega su nombre a esta cartera? bueno yo he publicado mucho he escrito mucho he trabajado mucho el tema de desarrollo rural de desarrollo de lucha contra la pobreza y por ahí entiendo que llegó mi nombre al pool de personas a entrevistar porque lo primero que recibí fue una invitación a conversar sobre el ministerio ¿quién hizo esa invitación? a mí me llegó a través de un funcionario público un viceministro me llamó y un colega de una fundación de cooperación ambos me llamaron a decirme si tenía interés en ir a una entrevista para conversar sobre el ministerio que ya había sido anunciado ya estaba la ley hecha digamos ¿y esta conversación era con quién? primero con un grupo de gente del ejecutivo de PCM y después con el presidente los filtros y después con el presidente y después con Lerner y después el presidente ya con el presidente era para simplemente una primera conversación y en una segunda conversación me ofreció el cargo ¿y qué tal fue esa conversación con el presidente? muy interesante primero yo no lo conocía entonces ya solo ir valía la pena suponía pero me refiero a si cuando conversaron sobre este ministerio me imagino que ya es una conversación no muy larga ¿no es cierto? sí pero él tenía él tenía unas preguntas importantes que hacer como por ejemplo qué pensaba yo de por dónde había que iniciar este proceso de articulación y claramente por de donde vengo yo mi respuesta era por el mundo rural ¿no? hay que comenzar por los que están más atrás y por lo más difícil y a partir de ahí iniciamos una conversación bastante simpática diría yo sobre ruralidad pobreza exclusión ¿no? que es el tema que yo conozco mejor que es donde yo he trabajado más y él es una persona que ha viajado mucho por el Perú entonces tiene mucha imagen de este rostro rural de la pobreza eso hizo muy fluido y ahí mismo le dice quiero que sea la ministra en una segunda conversación él me ofrece eso hubo emoción una semana de suspenso unos días unos días de suspenso ya cuando la llaman porque ya si está llega hasta esa reunión ya sabe que no para qué la están llamando cuando la llaman usted hace que inmediatamente si cuando entre que me llaman y voy a la entrevista me piden que vaya con una decisión y fue difícil ¿no? porque ¿por qué? para comenzar porque yo no estaba buscando cambiar de ocupación yo tengo tenía el trabajo que más quería que era mi proyecto de investigación un proyecto de investigación acción que era justamente lo que he construido en mi carrera y estaba muy contenta con mis proyectos porque tenía además un proyecto regional comparativo Perú-Colombia-Chile ¿no? muy interesante estaba súper contenta con eso entonces dejarlo todo porque pasar al ministerio es abandonar todo y en este caso tirarse a una piscina literalmente vacía exacto pero esa era parte de los activos digamos porque no era asumir un ministerio que ya estaba armado sino no solamente asumir la cartera sino asumir la implementación de un ministerio que era una ley ¿no? entonces tienes para imprimir espero poder todavía hacerlo imprimirle algunas características al ministerio que se quedarán en el ministerio ¿no? por ejemplo a través de un reglamento del reglamento de organización y funciones que es lo que estamos terminando de hacer en estos días y que le puede imprimir algunas características que no tienen los ministerios por ejemplo el énfasis en que todo se evalúa ¿todo se evalúa? todos los programas se evalúan de manera continua y las respuestas de las evaluaciones tienen que tener cambios ¿una evaluación de qué características? ¿van a implementar una suerte de SNIP interno? sí no un SNIP pero pero sí tenemos en el ministerio uno de los viceministerios es de políticas y evaluación ¿ya? donde el tema de evaluación implica no solamente hacer evaluación de los programas que tenemos sino meter la cultura de evaluación ¿no? porque una de las cosas que yo siempre he criticado del Estado es que se toman decisiones sin tener una base sólida de evidencia de por qué la decisión que estás tomando es la mejor ¿no? siempre con buena intención seguramente pero eso no basta entonces queremos decisiones más informadas y información y que la información que tenemos y que produzca esta unidad de evaluación tenga consecuencias ¿no? no que evaluemos para saber a qué hicimos mal sino bueno consecuencias benéficas claro porque todas las decisiones del Estado siempre tienen consecuencias usualmente negativas para que mejoren los programas justamente ¿no? ahora en este contexto ¿le costó decir sí? mucho ¿la pensó mucho? te confieso que cuando me ofrecí me vino el ofrecimiento y tenía que tomar una decisión claro porque llegar hasta la instancia de Gumayla hasta ahí qué bacán me están considerando pero todavía no hay un un fiat así como dijo ah sí en mí tu voluntad no había eso todavía el tema es ahí te confieso que lo que yo pensé fue al revés ¿por qué razón diría que no? y además de la pena de dejar mi proyecto y el IEP yo he trabajado 20 años en el IEP eso es una razón bien importante muy importante esa fue difícil y el el peso que implica para mis hijos ¿no? porque tengo una hijita de 11 y un niño de 13 y no es muy fácil eso es muy difícil esas dos fueron las dos cosas que me hicieron decir bueno quizá no debería aceptar pero por otro lado es la oportunidad de poner en marcha cosas que he dicho durante un montón de tiempo y bueno veamos si se puede como reto personal y como aporte para el país ahora el tema es ¿qué cosa así es? ¿qué cosa se podrá hacer? mira siendo muy ¿dónde funcionan para comenzar? bueno todavía funcionamos precariamente como inquilinos precarios primer problema no tienen local un poco en un local alquilado un poco en Foncodes pero probablemente hacia la quincena ya tengamos un local por lo menos para operar el primer año o el primer par de años en el primer bosquejo de organigrama ideal ¿cuánta gente debería tener aproximadamente un ministerio de la inclusión en un país con las características del primer bueno este ministerio tiene dos niveles ¿no? la sede central digamos la alta dirección que queremos que sea muy profesional pero muy chiquita ¿no? que terciarice lo más que se pueda que no te no se busca generar burocracia para nada es más cuando fui a la comisión del congreso de presupuesto me decían ¿pero cuánto va a costar la sede central la burocracia? le dije bueno máximo 2% de lo que manejan los proyectos todos los programas que vienen al ministerio ¿no? para ponernos una valla fija de decir bueno esto tiene que ser una administración efectiva y eficiente de estos programas porque lo que recibimos son los programas que esos sí son enormes que son en realidad las ramificaciones y las patitas de este ministerio por todo el territorio nacional porque recibes muchos programas que sí tienen representación regional local distrital incluso además evidentemente un ministerio de inclusión tiene que estar justamente en las zonas más alejadas del país lo que quiero decirte es que no queremos hacer una oficina del ministerio en cada provincia porque ya está juntos o está Focodes ¿no? entonces no tiene sentido pensar que vamos a hacer un ministerio con presencia de la sede central digamos ¿pero cómo van a funcionar por ejemplo en Junín? bueno eso justamente parte del desafío es hacer esto que yo llamaba la territorialización de la acción del ministerio y es para comenzar realizamos este mapa donde están las oficinas de Pronafoncoes Juntos Guaguaguasis que son los programas que tienen ya representación en las regiones y para comenzar esos tienen que coordinar que hoy día no hace nada por ejemplo y eso depende ahorita del ministerio de la mujer todos menos juntos juntos depende de PCM Juntos y Pension 65 están en PCM pero PCM se le puede pasar juntos no, no viene a nosotros y PCM se sale de ese tema y todos estos otros programas que están en el ministerio de la mujer y desarrollo social también pasa también pasa entonces pasa PRONA que es ¿cuál es el sentido ahora entonces del ministerio de la mujer? el tema de equidad de género equidad de género y porque hay una división importante que yo creo que no es muy fácil de ver desde afuera y es que tanto el ministerio de la mujer como otros ministerios sociales lo que deben garantizar son derechos universales ¿no? derecho a la equidad derecho a... y nosotros más bien lo que tenemos que hacer como ministerio de desarrollo e inclusión social es asegurarnos que los grupos que se están quedando fuera del acceso a esos derechos universales pueden llegar al acceso a esos derechos universales entonces nosotros vamos a trabajar con poblaciones focalizadas ¿no? que por alguna característica porque viven muy lejos porque han sido sistemáticamente excluidos por un tema de discriminación por último pueden llegar a ejercer su derecho universal ¿no? en el ministerio de la mujer en salud en educación en la RENIEC en donde corresponda ¿no? nosotros lo que tenemos que hacer es empujar a la gente a... eso es interesante porque si efectivamente a través del ministerio de la mujer se centralizan todos aquellos problemas que tienen que ver con derechos fundamentales ¿no es cierto? el tema de la religión ¿no? esta cosa de que la religión católica tiene una preeminencia mucho más que importante a nivel nacional discriminando otros creos podría verse en el ministerio de la mujer